En la colectividad coreana somos pocos, somos pocos pero no somos tan pocos, somos 25.000, 30.000 integrantes acá en la Argentina, en su gran mayoría, el 95% estamos nucleados y vivimos en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y nada, con Jorjito, soy muy amigo del padre de Jorjito, que a su vez la abuela de Jorjito era muy abuela de mi abuela materna, así que es una cuestión casi familiar lo que tenemos. Y bueno, a Jorjito lo conozco prácticamente desde que nació, es más joven, tiene muchas más fachas que uno, mirá lo que es esta cosa ya. A su humildes. Y nada, la verdad nos conocemos todos con todos. A ver, hay varias corrientes de inmigrantes, de la inmigración nuestra. Los primeros llegaron en el 65, después una oleada en la década del 70, que es donde llegó la abuela y el padre de Jorge a la Argentina. Mis viejos llegaron en la década del 70. Y la oleada masiva fue en la década de los 80, que es cuando se masivizó un poco. Todos los integrantes de la colectividad de esa época, de los 60, 70, 80 y principios de los 90, nos conocemos todos. Y si no nos conocemos en forma directa, no tenemos una relación en forma directa, lo que tenemos es que, nada, tenemos por interpósita persona, llegamos y sabemos cuántas cucharas tiene, cuántos vasos tiene en la casa. A ver, es un pueblo muy chico. Así que, bueno, y Jorge, no sé. ¿Vos qué te acuerdas de mí? Yo me acuerdo cuando mi papá te llamó y te dijo, Ale, tengo problemas. Así es, así es. Aparte, bueno, el padre, que también se llama Jorge, Jorge y él es Jorjito. Aparte de ser un gran amigo, también soy el abogado del padre. Bueno, como Ale cuenta, yo a Alejandro lo conozco de muy chico y nuestra relación es más fuerte por el lado de hecho de que somos casi como una familia. Claramente la unificación está por medio de mi padre, pero hoy que estamos acá juntos creo que nuestra relación es mucho más fuerte que antes, digamos. Antes no teníamos tanta relación, digamos, afectiva, diría. Y hoy que estamos acá luchando juntos es más como un hermano. Bueno, mi familia está conformada por, bueno, mis padres. Bueno, la familia tipo de los coreanos es los padres, tres hijos, bueno, nosotros somos dos en total, y bueno, los abuelos. Normalmente los padres viven con los padres del papá, digamos, ¿no? Esa es la típica familia coreana, normal, que hay hoy en día. Bueno, a ver, yo les comento un poco. Bueno, mi familia está compuesta, mi familia, yo tengo dos hijos, Benja y Meli, que les mando un saludo grande. A mi mujer, que es la pilar de nuestra familia. Si no digo esto, no vuelvo a casa, así que espero que entiendan todos. Y nada, a ver, lo que tenemos es un mandato cultural muy grande. Yo hasta hace meses vivía con mi madre. Entonces, lo que está comentando Jorge es que los hijos varones mayores, o en mi caso que soy hijo único, tengo una hermana, tenemos como una obligación moral de vivir con nuestros padres. Eso se debe a que, nada, es como una costumbre que viene de hace cientos de años, que hoy en día no se cumple la realidad. Pero bueno, yo tengo a mis padres, vinieron a la Argentina, bueno, mis abuelos, mis tíos. La verdad que nosotros, nuestra corriente inmigratoria, o por lo menos familiar, fue bastante amplia y se tuvo que venir casi toda la familia. Pero lo que comenta Jorge es eso, que hay un deber del hijo moral de vivir con los padres. Cosa que no se cumple hoy. Antes fue un deber cultural que después, con el tiempo, se fue cumpliendo por un montón de razones. Y ahora ya es un deber moral. ¿Qué pasa? Se los grafico para que entiendan esto. Mi mujer, ejemplo, lo pongo con mi mujer. Si nos casamos, teníamos que ir a vivir a la casa de mis padres. Y mi mujer tenía que hacer todas las tareas domésticas de toda la familia. Es una cuestión, creo que se da en otras culturas más también. Pero bueno, hoy con la modernización y con los cambios culturales que hubo, creo que eso ya no se da. Pero por eso le digo, lo cambio. Antes era un deber cultural y ahora es un deber moral. Tradicionalmente, culturalmente, nosotros respetamos a los mayores. Es una cuestión que lo tenemos integrado en nuestro ADN. Entonces hay un respeto sobrenatural a los mayores, en reverencia, en un montón de cuestiones, desde el habla, desde la forma de pararte, cómo gesticulas con un mayor. Eso lo tenemos incorporado. Y la diferencia que hay con la cultura occidental más la nuestra en la argentina, es que nada, somos todos pares. ¿Qué pasa? En la oriental no, más la cultura coreana. Si sos un año mayor o dos años mayor, sos mayor. Y vos, yo tengo que respetarte en todos los aspectos, por el solo hecho de ser mayor. Yo, Alejandro, cuando nosotros hablamos entre nosotros, yo tengo un cierto respeto con él, hablando por lo que él decía, por la cultura coreana. Él es mayor que yo. Entonces, mi respeto hacia él es como cuando, no sé, lo llamo y le digo hermano mayor. Así, entre comillas, ¿no? Y más allá de eso, la forma de hablar con él también. Yo no le puedo tutear así nomás. También le tengo que hablar con respeto. Esa es nuestra cultura, digamos. No sé vos, Jorge, yo te cuento un poco mi experiencia en el colegio. Yo fui a la primaria en la década de los 80, en la década de los 90 fui a la secundaria y después fui a la universidad. Creo que ustedes no vivieron lo que vivimos nosotros, que era muy duro ir al colegio porque no había tantos orientales en los colegios. Yo particularmente creo que era uno de los únicos. En la primaria tenía uno o dos compañeros, pero éramos bichos raros. No sé cómo la pasaste vos en el colegio, pero yo calculo que fuiste, habrá sido en la primaria en la década de los 90, ¿no? Sí, yo también fui el único coreano en mi colegio, cosa que hoy en día no pasa mucho eso. Hoy en día muchos de los amigos coreanos que yo tengo fueron a colegios donde la mayoría eran coreanos. ¿Tus hijos van a colegios donde van coreanos también? Sí, sí, bueno, pero ya creo que hoy es diferente con la cultura, con la inserción de la cultura coreana. Creo que es un poco más masiva. Pero bueno, yo te digo que en los 80 era muy diferente porque no se conocía nada. Y en el colegio me llamaban el ponja, el chino, y la verdad, tengo grandes amigos de la primaria que les mando un saludo, pero la pasé mal. Los chicos eran crueles por una cuestión de no conocer o tal vez de la ignoración pura, ¿no? De que nuestra cultura no estaba tan masivizada, no éramos conocidos y no había el acceso a la información que hay hoy. Pero en tu época creo que fue un poco diferente. La primaria no tanto, la secundaria sí, porque ahí fue donde empezó la era de la música coreana más globalizada. Y yo me acuerdo que en la primaria también, como vos tenías esos apodos, yo era el Chaki-chan, era el chino, era el Yerli. O sea, tenía... Por lo menos eran actores importantes. Por lo menos. Pero bueno. Chaki-chan no está mal. Siempre era una lucha entre el oriental, digamos, con los locales que eran los argentinos, cuando yo en realidad había nacido en la Argentina. Es solamente por la apariencia física. Creo que eso es lo que más lucha en nuestros casos. Yo me acuerdo de una vez en la secundaria, no, perdón, en la primaria. Fue un viaje egresado. Estaba con el padre de un compañero, perdón, de una compañera. Y estábamos todos ahí, después del baile, nos mirábamos y decíamos, ¿qué pasa acá? Todos se están besando con todos, que toque el otro. Y yo me sentía como excluido. Me sentía como, ah, claro, a mí no me dan bola porque soy el chino, soy el coreano. O sea, me pasó mucho eso en la infancia, digamos. Era el discriminado, entonces como que era el que no podía por ser de otra raza, ¿no? No sé qué te pasó vos. No, me trajiste una catarata de recuerdos. Yo me acuerdo, me acabo de acordar, no lo tenía presente, que en la primaria había una compañerita que yo estaba perdidamente enamorado. Ahora ha sido cuarto, quinto grado, sexto, no me acuerdo. Nada, estábamos en esas fiestas que se armaban, estaba perdidamente enamorado. Y cuando tuvimos nuestro primer beso fue como que tocar el cielo con las manos. No me acuerdo, no sé, esto edítelo porque me van a matar, pero... Bueno, pero por lo menos llegaste. Sí, bueno, pero siempre, a ver, Jorgito, siempre fue remar, 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 remar. A ver, ¿qué pasa? Por lo menos en mi caso, yo en la primaria no hablaba bien el coreano, no tenía muy interiorizado mi coreanismo, el ser coreano. Bueno, yo en la primaria por lo menos no me sentía coreano, por eso eran mis grandes luchas y mis grandes peleas cuando alguien me decía el ponja, el chino, o me hacían algún tipo de comentario discriminatorio. Pero no me sentía tan así que pasa. Eso fue más llegando a la secundaria, después de la adolescencia que empecé a vivir otro tipo de episodios que la verdad no fueron buenos. Bueno, pero también me recluí un poco con mis amigos coreanos, empecé a juntarme un poco más con ellos, a compartir nuestras vivencias, que eran las mismas, de ser un poco discriminado, de ser un poco el diferente. Y cuando estábamos con mis amigos coreanos éramos todos lo mismo. Entonces creo que fue una linda experiencia que después fue cambiando, después con la universidad y el empezar a trabajar y salir un poco a la calle. Entonces, nada, eso cambió totalmente, pero no fue una época fácil. Para un niño es muy cruel. Yo hoy me pongo como padre, como adulto, y la verdad no es fácil para que un chico de 10 años, 8, 9, tenga que sobrellevar eso, incorporar esas diferencias, esos maltratos, que la verdad creo que lo forman a uno y forman el carácter de uno que es un poco más perseverante, combativo en muchos aspectos. Creo que eso nos marca mucho a nosotros. Yo siento que hoy en día los chicos están más abiertos en el sentido de lo que es la cultura asiática. Ahora que está todo este tema del K-Pop mundializado, que rompió el hielo con el Gangnam Style y todo eso, los chicos de hoy en día es como que está mucho más abierto. Hoy vas a ver muchas más parejas coreanos con argentinas, o sea, hijos de coreanos, ¿no? Estamos hablando, hijos de coreanos con argentinas, que hace 10 años atrás. Vas a ver muchas más fiestas donde hay muchos coreanos compartiendo con muchos argentinos, cosa que antes eran fiestas más cerradas, donde eran todos orientales, ¿no? Chinos, coreanos, japoneses, entre comillas. Pero los chicos de hoy en día van al colegio y como que hay discriminación por cierta parte, pero no tanto como antes. Antes era, uy, es el coreano. Hoy en día vos los ves a los chicos y es como, vení, somos todos amigos. Coreanos y chinos hay por todos lados, eso sí. A ver, yo como padre de chicos que van a la escuela primaria, veo que es un cambio rotundo y un cambio muy grande de las vivencias que tienen ellos con las vivencias que tenemos nosotros. Es un ejemplo. Yo en casa comíamos kimchi y cuando iba al colegio, o el olor a kimchi que sentían mis compañeritos, tanto de la primaria como de la secundaria, les era muy, este, ¿cómo puedo explicarlo? Era muy chocante y a diferencia de que mis hijos traen a sus amiguitos, a sus compañeritos, a sus amiguitos a casa y nos piden kimchi. Entonces, de ocultar nuestra alimentación, nuestra comida y nuestro plato tradicional y principal, que es el kimchi, a que a mis hijos, mis hijos vienen a casa con sus amigos y los amigos le piden kimchi, comer kimchi ya a mí me vuela la cabeza. Es una situación totalmente contraria a la que viví yo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nuestra cultura se fue integrando en la sociedad argentina y la sociedad argentina fue captando y tomando nuestra cultura culinaria, nuestra cultura musical y nuestro arte, como que siento que estamos, se está formando una sinergia entre ambas culturas, ¿no? La verdad es internet, el acceso a mayor información, a ver, no solo con la cultura coreana, sino con todas las culturas en general, se fue masivizando, nosotros tuvimos acceso a diferentes culturas, a diferentes partes del mundo con un clic. Entonces, eso cambió todo, cambió el mundo en el cual nosotros crecimos, que crecimos en una época totalmente analógica y hoy se está viviendo, mis hijos ya crecieron en una era digital, eso cambió, cambió el mundo, la internet cambió el mundo y acercó a todas las culturas a un solo clic. Exactamente. Yo creo que el cambio se vio desde que apareció todo lo de las redes sociales, el Instagram, el Facebook, ahí, bueno, con un clic, como dice Ale, vos ya tenías un amigo más y podría ser un argentino, un paraguayo, un boliviano, un coreano, un chino, o sea, el internet fue lo que unificó todo, digamos, dentro de todo. Sí, a ver, qué loco interactuar, a ver, a nosotros, yo tengo 46 años, nuestras relaciones eran más personales a diferencia de ustedes, que se relacionan más con internet, con Instagram, como dijiste, y otras aplicaciones. Entonces, ese cambio cultural también para nosotros, por lo menos los de mi generación, nos cuesta, que para vos lo tenés totalmente naturalizado. Claro. Igual hoy en día se ve más con el tema también de los actores que entran en distintas series, los actores que salen en distintas películas acá en Argentina. Hoy se ve mucho de eso también, que antes no se veía tanto, por lo menos, por ejemplo, en la serie del Marginal. Oh, gran amigo, Chang, que le mandamos un saludo. Hola, Chang. Un gran amigo, gran actor. Eso también rompió mucho el hielo. Sí. Igual él, no sé si sale como el chino ahí en la película, o como el coreano. Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Lo va a responder Chang en la próxima vez que lo vea. Lo voy a escuchar. ¿Vos ves, Jorgito, vos ves series coreanas, escuchás música coreana? Sí, yo veo lo que sale en Netflix hoy en día, que es lo más rápido de acceder. Y bueno, mi novia también tiene el aparatito ese coreano, donde se pueden ver los canales de Corea. No sé si vos lo tenés en tu casa eso. Sí, en casa tenemos ese aparatito que, bueno, les explico a todos, es como un croncast, que pagamos una suscripción anual para tener acceso a... Es como un flow coreano, que tenemos acceso en forma directa a todos los canales de Corea, más las series, programas y todos los contenidos que tengan en la televisión abierta y de cable. ¿Y de la música coreana escuchás algo? No, yo nada. A mí dámelo a Chalchaleiro. La verdad. El K-pop, ¿no? Es que no. A ver, yo sé que existe BTS, que existe algunos tipos de bandas, pero la verdad no consumo eso. Yo me quedé, en mi época, escuchaba Ataque 77, me quedé con otras cosas. Y la verdad, a mí me cuesta, me cuesta. Mis hijos lo consumen, mis hijos consumen mucho K-pop, especialmente mi hija, que lo ve por YouTube, pero yo la verdad no entiendo. Verdad, prometo ponerme al día con eso. Les comento, Jorge tuvo una faceta de actor, de bailarín, así que es un excelente bailarín, así que... Espera, Carlos, te quemé, te quemé. Me tiraste al fuego, me parece. Sí, hubo una época en donde yo bailaba, más que K-pop, era más baile urbano, pero bueno, a mí me llamaban en todas las localidades para bailar K-pop. ¿Y qué es el baile urbano? Yo que soy un dinosaurio, ¿nos comentás un poco, Jorquita? El baile urbano es más hip-hop, un poco de breakdance, y mezclando todo eso un poco más con reggaetón también. Un poco de todo. Es un mix, por eso se le dice urbano, porque abarca todo lo que se baila en la calle, digamos. Muy interesante. Yo bailo en la ducha. Soy de madera, ni de madera, de cartulina. No llego a ser ni de madera bailando. Igual dicen que el mejor bailarín sale de la ducha. Sí, yo le pongo onda, mirá que le pongo onda, pongo gesticulo, pongo caritas, te mando un magnum así de golpe, pero soy muy malo bailando. Yo creo que hay una canción que te va a hacer click. A ver, soy todo oídos. Cantame. Yo soy malísimo cantando. Sí, pero ese es medio meloso. Estamos hablando de los años 90. Sí, noventoso, noventoso. Sí, sí, sí. Es medio meloso. Eso es para, viste, cuando te deja una novia, cuando te deja una novia, viste, entonces te pones a llorar con unos tragos, así me cagó, se fue, pobrecito, pobre yo, viste. Pero, a ver, ¿qué puedo recordar? A ver, se me hizo un blanco, pero, bueno, por excelencia, el Gangnam Style, yo me acuerdo que justamente en el año 2012 viajé a Corea y había explotado lo que era el Gangnam Style. Y las cosas de la vida, la suerte de la vida, el productor que llevó el Gangnam Style por el mundo y a Estados Unidos es un amigo mío. que, la verdad, Kill Head, Hi, Kill. ¿Cómo sabía eso? Sí, 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 sí. Bueno, también es el productor del juego del calamar, es un tipo muy... Ah, tiene clara. Muy importante en la industria, que nada, hablamos de vez en cuando, cuando viajo a Corea lo veo, pero Gangnam Style me acuerdo del pasito, todos los dos que estamos así, viste. No me pidan más de eso, ya es mucho, me quedé sin cintura. Yo, cuando veo las series coreanas de hoy en día, siento que tienen muy buen contenido, entonces, ellos como que tratan de no abarcar solamente en la parte de Corea, sino en lo que pasa en todo el mundo, ¿no? Los temas que tratan las series coreanas. La película Parásito, ¿lo viste? A mí me rompió la cabeza esa película. Sí, no, no, yo salí fucitado ahí. Sí, sí, pero me rompió la cabeza porque, viste que es una explicación, es una muestra que puede pasar, a ver, es una muestra de todo el mundo y de todos los países del mundo de las diferencias de clases sociales. Me rompió la cabeza. Claro. Pasa que, bueno, como nosotros sabemos, en Corea pasan mucho de esas cosas. Pero pasa acá también. Sí. Pasa acá también. Y lo que me rompió la cabeza es el chapaguri. Sí, sí. El chapaguri es muy guau. Les comento, el chapaguri es, se juntan dos ramen coreanos y se le mete un poco de amor, que es un poquito de carne, y preparan. Veanlo, hay una parte de la película que están volviendo ellos a su casa y llaman a la señora que trabaja, a la doméstica, que está con toda su familia ahí, que le dicen, en ocho minutos estoy llegando a casa, prepárame un chapaguri. Y se pone a cocinar, es una muestra de cocina coreana instantánea que los puede salvar de cualquier situación, que es exquisito. Es el bajón de nosotros. Pero... Creo que muchas veces, cuando salís a tomar y volvés a tu casa, te tirás un chapaguri y quedás... El chapaguri, pero no puede faltar en el bolsillo del caballero y la cartera en el agua. Es como la hamburguesa cuando salís de bailar. Bueno, es lo mismo. Pero más polenta, más picante. Les recomiendo. Acá venden chapaguri, en Mister Ho. Saludos, Martín. En Mister Ho, ahí en la calle Paraguay, venden chapaguri. Increíble. Muy rico ahí. Muy rico. Lo del tío. Yo nací en el barrio de Flores, específicamente en el Hospital Viñeiro, en el año 77. Y la verdad, en esa época el barrio tenía orden, estaba ordenado, y posteriormente fue cambiando en estos últimos 15, 20 años. Yo veo un cambio para peor. Nada. Se puso muy complicado el barrio. Lamentablemente hubo muchos casos mediáticos y a nivel nacional de inseguridad. En sí per se, el barrio sigue siendo el mismo. No hubo cambios sustanciales estructurales. Viste donde vos vivís, mis abuelos vivían a dos cuadras, Varela y Subiría. Y yo crecí en ese barrio. Me desarrollé. Yo andaba en bicicleta solo, siendo chiquito en la primaria. Pero vos viviste la época en donde vos dejabas la bicicleta en la calle y no pasaba nada. Yo jugaba la pelota en la vereda, negro. No sé si a vos te tocó eso, pero jugaba la pelota en la vereda. Sí. En casa. Y yo jugaba en la villa. Yo aprendí a jugar al fútbol en la villa. Mirá. En la 11-14. No, no, no. Se fue complicando el barrio. Lamentablemente, porque es un hermoso barrio. Yo nací ahí y me desarrollé casi la mitad de mi vida en el barrio. Sigo estando en el barrio. Sigo trabajando en el barrio. Pero bueno, un poco más al norte, ¿no? De hecho, los coreanos se mudaron bastante de lo que es Carabobo y Asamblea hacia Cobo se mudaron bastante porque hubo muchos casos de robo. Sí. Sí, sí. La inseguridad marcó un poco Sí. Nada, las pequeñas mudanzas porque no quiero decir migraciones pero hacia otros barrios. Ahí en el Bajo Flores nosotros lo llamamos PQ que es 109 que es donde nos instalamos los coreanos apenas llegamos a la Argentina. Originalmente se llamaba así por el colectivo. Claro, por el colectivo que pasaba por ahí. Exactamente. A ver, el barrio, no sé, a ver Joquito. Sí. El barrio, yo lo conozco de que nací y lo que veo es que hay una desmejoría notable y creo que los vecinos de Flores y de Bajo Flores van a coincidir conmigo de que hay un notable abandono de lo que es el barrio. si vos ves las calles están destruidas solo las avenidas tienen un poquito de maquillaje y nada más. Después el resto es imposible vivir todos los veranos o los picos de invierno se corta la luz. Flores puede estar tranquilamente dos semanas una semana sin luz y no sale en ningún lado y no sale en ningún lado porque los vecinos de Flores tampoco van a cortar una ruta tampoco van a cortar la General Paz ni nada por el estilo que pobre gente yo entiendo necesiten manifestar en forma extrema las necesidades de eso pero bueno hay un abandono terrible a ver todo este verano no sé cuántas veces vos estuviste sin luz no un montón de veces un montón de veces ¿te compraste un equipo electrónico un generador? no pero yo conozco muchas familias pero muchísimas que sí se compraron porque a veces te quedas tres días sin luz claro son casos muy repetitivos claro te quedas tres días bueno con suerte estás tres días sin luz hay gente que se queda una semana sin luz también y con agua si no tenés luz no tenés agua entonces es una cosa y hoy en día muchas casas son eléctricas también claro las casas modernas bueno vos vivís en una casa moderna también no 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 yo todavía sigo pero por ejemplo lo que yo veo la desmejoría que vos decís en la ciudad es muy notorio antes no había tanta diferencia en decir yo vivo en Parque Chacabuco o yo vivo en Flores que decir yo vivo en Caballito hoy en día vos decís vivo en Caballito sos de zona norte pará pero si vos decís si sos de Flores te da un poquito de vergüenza si antes orgullosamente nosotros decíamos que éramos de Flores hoy en día viste bueno soy vivo ahí al lado de Caballito en vez de decir Flores entonces no pero yo orgullosamente soy de Flores no obvio yo vivo en Flores pero realmente lo que están pasando hoy en día la ciudad no está muy bien que digamos el tema de los cortes de luz afecta mucho a los comerciantes que trabajan en la zona a ver te comento no sé te comento una situación mi primo que tiene un restaurante en Flores todo el verano estuvo todo el verano estuvo sin luz entonces trabajó de un mes podía llegar a trabajar una semana entonces él venía de la pandemia de no poder laburar y una vez que pudo empezar a trabajar con los cortes de luz que tuvo que tirar un montón de veces mercadería que es gastronómico él les comento mi primo tiene una casa de sushi el mejor sushi de la Argentina es mi primo si querés acá Esteban podés poner un poco de un auspicio o algo así pero no 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 él no pudo trabajar literalmente entonces la amargura que él tenía la tristeza el desgano que tiene de tener que trabajar sin luz se compró un grupo electrógeno que tampoco lo puede utilizar para todos los freezers y heladeras los comercios sobre la avenida de Llanera que están sin luz mi novia tiene comercio ahí mis amigos tienen comercio y todo el tiempo se anda quejando porque se les va la luz claro entonces no podés trabajar a ver les explico en la zona de la avenida de Llanera no solo están los comercios mayoristas sino que si miran arriba de los locales o en los depósitos ahí es donde fabrican entre comillas hacen la primer parte de la fabricación de la ropa que es el corte después eso va a los talleres y después vuelve al local para vender bueno no pueden hacer eso no pueden trabajar entonces lamentablemente estamos viviendo esta situación hace más de 15 años hace más de 15 años que los comerciantes no pueden trabajar pagan sus impuestos pagan sus servicios y no pueden trabajar entonces como condición para poder tener un comercio en la zona es comprarse un buen grupo electrógeno es una locura lo que estamos viviendo más viviendo en el siglo XXI igual los últimos años se vio más afectado también por el hecho de que no se los deja trabajar a los comerciantes aquí voy con eso hay muchos inspectores que no son inspectores reales entre comillas son los inspectores falsos pasan por tu local y te dicen a ver mostrame tus papeles te buscan cualquier huevo para sacarte plata claro ellos van con una identificación falsa vos te la creíste y ahí te la enchufaron digamos sí a ver con eso te sacaron plata con eso en la la cámara de empresarios coreanos en la Argentina hizo un trabajo de concientización entonces cuando estaban con algunos inspectores que nada que dudaban de su procedencia lo primero que se les pidió es que se acrediten como tales y esa acreditación se la chequeaba desde la cámara de empresarios con los portales tanto de la ciudad y de otros lados este a ver el tema de inspectores es todo un tema hay un montón de criterios vos podés tener en un mes cinco inspecciones y las cinco inspecciones te piden totalmente cosas diferentes entonces cada depende del inspector que te toque que te toque y que cual sea su profesión sea arquitecto sea contador sea abogado o lo que sea te van pidiendo diferentes requerimientos que la verdad no llegas a cumplir nunca con todos los requerimientos entonces no hay una unificación de criterios de los controles entonces el comerciante lamentablemente no sabe cómo regularizar porque todos los comerciantes de la ciudad quieren trabajar en forma tranquila ordenada y con sus papeles en regla o sea legalmente sí no solo eso pero hay algo peor todavía este no no a ver me ha pasado con clientes y en la familia que vienen y te clausuran porque tal vez está mal tenés un matafuego vencido y en la puerta tenés 200 manteros sí entonces yo no estoy en contra de los manteros porque son trabajantes son laburantes igual que todos pero entonces mantengamos un criterio unificado o dejamos todo al azar o tenemos un cierto criterio de que no lo no puedes seguir exigiéndole al comerciante que siga cumpliendo cada vez más requisitos porque cada vez salen requisitos nuevos que no están publicitados está bien uno no puede desconocer de las leyes porque uno tiene que conocer las leyes se presumen que son conocidas pero es muy duro ser comerciante y tener un kiosco acá en la ciudad es muy duro tener cualquier tipo de comercio es muy duro no sé si te pasó que vienen clientes y te dicen o sea que no saben en realidad cómo también poner las cosas al día o sea se les complica mucho el tema de porque salen cosas nuevas entonces como que cumplir todas las cosas cómo lo ves eso vos a ver nosotros los profesionales que brindamos un servicio a los comerciantes y a los empresarios tenemos que tener una capacitación continua porque todos los días sale algo nuevo esto le pasa mucho a los abogados nos pasa a nosotros los abogados a los contadores arquitectos ingenieros que trabajamos con los comerciantes todos los días sale algo nuevo y te puedo asegurar que muchas cosas son reiterativas se repiten se pisan con otra con otra normativa y con el único objetivo de complicarle la vida a los comerciantes exactamente mi familia siempre se dedicó desde que llegó a la Argentina siempre se dedicó al rubro textil yo a los 18 años cuando termino el secundario también me meto en el negocio familiar arranco mi negocio empiezo a trabajar y en el interín digo bueno quiero hacer esto en mi vida no quiero algo más y por eso me puse a estudiar teniendo el negocio y trabajando en esa época me desarrollé en el negocio textil en el negocio de la indumentaria mientras estaba terminando la carrera terminé la carrera y me quise dedicar un poco a lo que había estudiado que es la abogacía ¿con qué objetivo? el objetivo de dedicarme a la abogacía y al derecho era para este nada que otros comerciantes otros paisanos y otra gente y todo mucha gente no tenga que vivir un montón de injusticias que uno las vivió en carne propia desde lo familiar hasta yo como comerciante entonces creo que me sirvió como base para 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 mi profesión ¿no? no sé vos Jorjito ¿cómo? sí en mi caso yo bueno mi padre siempre tuvo textil en los años 90 hubo un cambio muy radical en ese momento entonces empezó a a dedicarse a la inmobiliaria y bueno yo empecé a estudiar ingeniería porque lo veía más viable a la parte tecnológica que hoy estamos viviendo yo estoy en la parte de ingeniería en sistemas y hoy todo se mueve por el sistema digamos ¿no? entonces yo me tiré para ese lado después con el tiempo mi papá me propuso a ver si quería algún negocio que realmente me guste y yo soy amante de los coches entonces como que me tiré más para el lado de la parte automotriz hoy en día estoy brindando servicio para la comunidad coreana porque como muchos no saben hablar español o les cuesta o tampoco saben cómo llegar a los trámites para realizar una transferencia automotor o lo que sea yo les puedo brindar ese servicio eso es lo que a nosotros nos unifica más también en ese sentido y bueno tenemos un referente hacia la para la comunidad coreana digamos y todo eso a ver ya que estás con los coches no sé si sabías y les comento a muchos de que a ver el coreano el paisano siempre tuvo no nosotros que nosotros nos defendemos bien con el idioma ¿no? que es nuestro idioma pero nuestros padres nuestros tíos y gente más grande tuvo muchos inconvenientes para obtener su licencia de conducir entonces creo que todavía existe espero que no lamentablemente es una época muy negra con respecto a la licencia entonces hace 13 años atrás después de una gestión muy grande insistiendo insistiendo por todos lados nada pudimos implementar y aconsejamos implementar que puedas rendir en el examen de conducir en el idioma coreano ¿sabes que fue el primer idioma extranjero de la ciudad? parece gracioso pero ayer mi mamá quería renovar la licencia y le aparecía el formulario en coreano y yo decía esto te lo debe estar traduciendo a Google pero no era el traductor de Google bueno actualmente no sé cómo estará pero fue el puntapié inicial y después vino el inglés vino el chino pero ¿para qué hicimos eso? a ver no es que uno descubrió la pólvora ni nada sino que yo en uno de los viajes a Estados Unidos vi que se implementaba ese sistema entonces lo propuse en diferentes ámbitos hasta que una persona sí me escuchó una persona con criterio que en su momento era el director general de licencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires e implementó ese sistema de poder rendir el examen de conducir en tu propio idioma y el coreano fue el primero costó años de gestiones años de reuniones para poder implementar eso tengo entendido que no está más lo sacaron lamentablemente espero que lo puedan reponer porque nada lo podías rendir en coreano en chino en inglés en cualquier idioma pero es una bomba eso porque en diversidad cultural te abre mucho encima en el país también es como que creces un montón sí no sé cuál es el motivo de sacar eso y son cuestiones políticas creo que en su momento se implementó a ver nosotros con eso regularizamos regularizamos y pudimos obtener que muchos paisanos nuestros puedan obtener su licencia de conducir en forma legal sin ningún tipo de atajos pero bueno por algo pasan las cosas y eso eso se implementó durante dos o tres años y después lo sacaron lamentablemente entonces hoy no podés acceder si vos sos ejemplo ruso que todo el año pasado y este año estamos teniendo una corriente migratoria muy grande ucranianos también ucranianos rusos pero hay muchos en la argentina y no hablan obviamente el idioma castellano nuestro idioma el castellano el español y les cuesta mucho obtener la licencia de conducir no lo hablo solo por los coreanos por los nuestros que nosotros en su momento pedimos la batalla pero esto es más amplio tiene un espectro mucho más grande entonces si no facilitamos eso como una gran urbe que somos una ciudad como Colita creo que estamos retrocediendo lamentablemente con todos los derechos obtenidos entonces estaría bueno que eso se vuelva a implementar y que lo tengan en agenda por favor lo pido yo tuve un mandato de chico muy grande de mi mamá y mi padre obviamente de nada a mi me decían vos vas a ser abogado vas a ser abogado vas a ser abogado vas a ser abogado y yo desde que tengo memoria y desde que tengo uso de razón yo siempre supe que iba a ser abogado sí llamalo este pero vos querías o sea terminaste la secundaria y dijiste yo quiero ser abogado o mira nunca me nunca dudé y nunca pensé hacer otra cosa y creo que hoy la veo vieja gracias creo que soy un buen abogado por lo menos no sé si está bueno que lo diga yo pero me siento muy cómodo en lo que hago soy muy feliz con la profesión que tengo pero bueno fue una ponele que tal vez fue una imposición familiar que hoy yo no lo haría con mis hijos pero conmigo resultó y nada a mi hermana también a mi hermana le decían vos vas a ser contadora vas a ser contadora y es contadora hoy en día se dedica a otra cosa felizmente y le va muy bien ¿no? pero vos tuviste algo de eso en casa con tu viejo conociéndolo a tu viejo nada mi viejo mi papá siempre me decía o sea sé lo que vos quieras estudiar lo que vos quieras pero terminalo me dice siempre entonces yo siento la presión en realidad para no 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 defraudarlo así como decir pero creo que eso lo tienen muchas familias conozco muchas personas que por no defraudar al padre eligen malos caminos cuando en realidad el papá lo único que quiere es que sea lo mejor para él ¿no? a ver te corrijo como padre uno obviamente si comenzás algo lo tenés que terminar como hombre de bien exactamente no sé si lo tenés que hacer por tu padre o no nosotros los padres queremos lo mejor para nuestros hijos entonces obviamente si empezaste algo hay que terminar como hombre de bien yo eso fue algo que tomé de mi papá que realmente lo aprecio y estoy muy de acuerdo con ese pensamiento creo que eso me hace crecer mucho más en la vida y bueno cada camino que yo tomo lo tengo como referencia a mi papá porque también él tuvo sus momentos duros y él salió de muchas salió de muchas y todas las cosas que él me va implicando no lo tomo como una obligación sino más como una enseñanza es que a ver el ser argentino te da una gimnasia terrible porque nosotros no es que vivimos en Suiza la verdad creo que nos aburríamos todos viviendo en Suiza este es tan dinámica nuestra vida del ser argentino de las modificaciones de los cambios de vivir en un momento a ver en una época constante de crisis porque la verdad de que tengo memoria siempre estuvimos en crisis o por A o por B siempre estuvimos en crisis y eso es lo que te da el ser argentino una gimnasia enorme que podemos ir a cualquier parte del mundo y vamos a ser bienvenidos y vamos a saber cómo llevarla exactamente la argentinidad muchas gracias Jorge gracias y bueno a caminar un poco más la calle y a militar lo que estamos militando que es una ciudad más justa que es que es que es que es la ciudad más justa que es que es que es